Río Necesito decirte Que a mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Extraño a mi amor Mirar tu sonrisa Y todas esas caricias Le diste a mi alma amor Por el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte En estar esperando Por si existe Una posibilidad De volver No sabes donde estoy Al corazón Y para Dios Que me duele No hay nada No hay nada Que me consueles Que llevase contigo Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Te volver Ya sabes donde estoy Oh si Mi amor Si pudieras regresar conmigo Que no tardes Yo te amo No te olvido Ve Oh si Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré No.